Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte, la policía antisecuestros de Chihuahua capturó a Lucio Muñoz Alvarado, alias El Chacho. A este infeliz se le vincula con plagiarios y con extorsiones. Se investiga su relación con 17 homicidios en Juárez, además del secuestro de 58 empresarios y 300 extorsiones. Este sujeto comandó a 100 personas en 31 células criminales, las cuales fueron desarticuladas entre el 2011 y el 2012. El Chacho se ostentaba como empresario en Ciudad Juárez y de esta forma podía acercarse a sus víctimas. ¡Gracias!